¡Chumbo! ¡Chumbo! ¡Ahí llegó Bria! ¡Chumbo! ¡Chumbo! Entonces viejo en el sombrero Ese viejo sí está buena ¡Ell viejo en el sombrero! Para conseguir mujeres ¡Ell viejo en el sombrero! ¿Será que tiene secreto ¡Ell viejo en el sombrero! Ese viejo sí la mueve ¡Cuál está! Voy a comprarme un sombrero, un sombrero de calor Para hacerle la competencia al viejo del sombrero Señorita de mi alma, tenga una preocupación Porque está tan entregado al viejo del sombrero Lo que pasa es que un ángel, un sombrero, una mierda, un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentro parado en la puerta de la supiropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentro parado en la puerta de la supiropo y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Hoy me tiene mañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito Hoy me tiene mañada con el pipí Lo que pasa es que un ángel, un sombrero, una mierda, un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentro parado en la puerta de la supiropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentro parado en la puerta de la supiropo y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Me tiene mañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito Me tiene mañada con el pipí Seguimos Seguimos, seguimos Y una vuelta, dana, una vuelta Y una vuelta, y una vuelta Y una vuelta, y una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Pomiendo la cadera, mopiendo la cadera Y tacataca, y tacataca, y tacataca, y tacataca, y tacataca, venga claro que sí, ¿dónde están las tóxicas?